Y China comenzará este lunes a evaluar las propuestas para el 14º Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social. Se trata de uno de los temas centrales a ser discutidos en una sesión plenaria del Comité Central del Partido Comunista de China. La reunión se prolongará por cuatro días y tendrá lugar en Beijing, la capital del país. En el evento se discutirán también objetivos y una visión de largo plazo para el año 2035.